Porque venía a venir la muerte con la cara en blanquecía Su niño chico no lo entendía y al verla rodeada de flores Dijo Dios mío de mi alma, bonita que está mi madre Bonita que está dormida En las manos, que no la besaran la boca Que la besaran las manos Y llorando me decía Mira que te va a poner tu mano Estoy enferma perdida Porque dos niños chiquetitos tenía yo A uno los recogí en la calle El mío quiso pegarme Y el que recogí le dijo A ese que está delante, tú no le pegue Que ese también es mi padre Y el que recogí en la calle Y el que recogí en la calle